... Tras el registro que hizo la policía en el día de ayer en el club de alterne latino, en la capital, hoy han tenido que volver los agentes. Parecía que la operación de ayer continuaba, pero nada más lejos de la realidad. Como el club quedó cerrado temporalmente, alguien ha aprovechado esta noche para entrar al local para robar el dinero que habría en las máquinas tragaperras. Buenas tardes. De las pocas cosas buenas que ha traído la pandemia del coronavirus es que en algunos temas tenemos un poco más de conciencia social. Uno de ellos es el reciclaje. Sabemos ya que en Valladolid, de media el año pasado, cada vallesoletano recicló 60 envases de vidrio. Es una cifra mayor que en años anteriores. Y se quiere dar un paso más ahora con una nueva campaña que también afecta a los hosteleros. Nos vamos en directo hasta el centro de Valladolid, donde ya se nota esa campaña. Ana Martínez, buenas tardes. Cuéntanos en qué consiste. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues consiste la instalación de 120 contenedores como este, que están viendo en directo. Se van a repartir por toda la ciudad y tienen una clara característica. Tienen una boca más ancha, lo que va a facilitar el volcado de vidrio a los hosteleros, porque es en bares y restaurantes donde se consume el 50% del vidrio de Valladolid. Quieren facilitarles la labor para potenciar también en el sector hóreca el reciclaje. Que Valladolid sea una de las ciudades pioneras en el reciclaje de vidrio, porque depositando el vidrio en los contenedores verdes como tenemos aquí, lo que estamos haciendo es que sea 100% reciclable y que podamos conseguir que cada botella que introduzcamos en el contenedor se produzca en el total. Desde hace cuatro años se están recuperando numerosas escombreras en zonas rurales de la provincia de Valladolid, escombreras ilegales que han invadido el paisaje. Junta de Castilla y Elón y Diputación Provincial se han puesto manos a la obra y ya han conseguido mejorar el entorno de 117 pueblos. El resultado final es que tenemos ya restauradas 170 escombreras y que 91 están actualmente en ejecución. Las acabaremos entre este año y el que viene y completaremos, por lo tanto, estas 261, sin perjuicios de que pueda surgir alguna otra. Vamos a actuar en 117 municipios. El viernes de la próxima semana Valladolid va a recuperar su tradicional Feria del Libro. El avance en la vacunación hace que este año se haya diseñado un programa de actividades muy similar a los de un año completamente normal. Podemos celebrar una feria más común, más ordinaria, más cercana a lo que estábamos acostumbrados, donde ese encuentro entre los libros, los lectores y, por supuesto, los escritores, las editoriales, las librerías. Hoy, en la actualidad deportiva, manda el mundo de la canasta. Eduardo Blanco, buenas tardes. Ya se ha presentado el nuevo entrenador del Real Valladolid Baloncesto. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. Pues sí, efectivamente, el deseado. La verdad es que habían sido varios los intentos del Real Valladolid, antes del Baloncesto Ciudad de Valladolid, en hacerse con los servicios de Roberto González. Y, por fin, esta mañana, se ha podido culminar. Ahí está la presentación de Roberto González, como el encargado de dirigir al equipo para la próxima temporada. Roberto es el cuarto entrenador vallisoletano que llega al proyecto de Maizán. Y parece que el verano se nos ha adelantado unas semanas, porque estamos teniendo unos días con temperaturas muy elevadas. Beatriz, ¿qué previsiones nos esperan para hoy? Pues para hoy, Óscar, están previstos unos 27 o 28 grados en las horas centrales del día. Unas temperaturas máximas que, poco a poco, van a ir subiendo hasta llegar mañana a los 31. Pero no solo suben las máximas, sino que también lo hacen las mínimas, con madrugadas mucho más suaves los próximos días. En el Espacio del Tiempo os lo contamos todo con más detalle. Los hosteleros de Valladolid van a tener más facilidades para reciclar todo el vidrio que utilizan en sus locales, gracias a una campaña que ponen en marcha Ecovidrio y el Ayuntamiento de la capital. Nos vamos en directo hasta una de esas zonas donde la campaña ya se empieza a anotar. Ana Martínez, cuéntanos más detalles. Así es, el confinamiento nos ha dejado, como decías al inicio de este informativo, una noticia positiva. Y es que los hogares se han reciclado más. Ustedes están acostumbrados a ver este contenedor verde, que es el de reciclado de vidrio, y están acostumbrados a tirar sus envases a través de esta boca. Pues bien, la nueva campaña que han puesto en marcha Ecovidrio y el Ayuntamiento de Valladolid va a instalar 120 contenedores con otra boca adicional, que es esta que encontramos aquí. Es una boca más ancha, más amplia, que va a permitir a los hosteleros, a bares y a restaurantes donde se acumula el 50% del vidrio que se consume en Valladolid, un volcado mucho más fácil. Quieren facilitarles así la tarea y potenciar también el reciclado en el canal Horeca. Durante la pandemia se ha reciclado más en los hogares. Se han tenido que ampliar el número de recogidas porque el ciudadano quiere seguir reciclando y busca sobre todo recipientes y residuos que sean reciclables al 100%, como en este caso del vidrio. Pero es en el sector de la hostelería donde se consume el 50% del vidrio en la ciudad. Para potenciar su reciclaje, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Valladolid ponen en marcha una nueva campaña. Se van a repartir 100 cubos como estos en aquellos establecimientos que lo necesiten. Son de 120 litros y también habrá unos contenedores que serán de 60 litros para aquellos establecimientos porque no tengan espacio suficiente para depositar este cubo tan grande y puedan facilitarles unos cubos más pequeños que serán de 60 litros. Esto no supone ningún coste para los establecimientos y simplemente es un beneficio medioambiental que nos da la ciudad. Y para facilitar la tarea se van a colocar 120 de estos contenedores de boca ancha en los lugares más próximos a bares, restaurantes y hoteles para que el volcado de grandes cantidades sea más cómodo y sencillo. Para que haya una buena vecindad. Es importante a la hora de tirar ese vidrio, de no despertar a los vecinos, de hacerlo en unos horarios en los que no se moleste a nadie y sobre todo ser conscientes de que cada vez el reciclaje es más importante y que es beneficioso para toda la ciudad. En 2020, cada vallisoletano recicló una media de 18 kilos de vidrio, lo que equivale a unos 60 envases. En los últimos cuatro años se han restaurado en la provincia de Valladolid 170 escombreras ilegales. Son zonas donde se han retirado los escombros y la basura y se ha regenerado con capas de 25 centímetros de tierra para devolverles su aspecto natural. En la provincia de Valladolid actualmente hay 91 escombreras ilegales en las que se está trabajando para retirar los vertidos y recuperar la zona natural entre este año y el próximo. Es parte del trabajo que vienen realizando desde el año 2017 la Junta de Castilla y León y la Diputación de Valladolid en 117 municipios de la provincia. El resultado final es que tenemos ya restauradas 170 escombreras y el importe de la inversión en vez de ser el 1.375.000 va a ser 2.228.712 euros, es decir, casi un millón más de euros de lo previsto. De fomentar que no se vuelvan a generar estas escombreras en medio del campo se encarga la Diputación de Valladolid que reparte contenedores específicos en los pueblos que lo piden. Unos contenedores, tanto si pueden recoger enseres, podas, escombros que se les pone a su disposición y que cuando una vez que esos contenedores se han rellenado por parte de los habitantes del municipio pues llaman y nosotros los recogemos. Las multas por dejar estos residuos en escombreras ilegales son cuantiosas pero no impiden los comportamientos incívicos. La dificultad al localizar al infractor en un territorio tan grande pues es muy difícil por parte de los agentes medioambientales y los agentes de la Guardia Civil. Por lo tanto, probablemente esa dificultad sea lo que ha permitido pues que estos residuos aparezcan en sitios en los que no se han podido controlar. Las escombreras ilegales afectan por igual a todas las comarcas de la provincia pero hay más incidencia en zonas rurales con más actividad en el mundo de la construcción. Más de 30 empresas han participado en una jornada de formación para conocer la labor de Cruz Roja y poder colaborar con esta entidad. Jornada online centrada en el plan de empleo de Cruz Roja. Se ha presentado una guía práctica con dos apartados. Reconocer aquellas empresas que ya colaboran con la organización y mostrar además las diferentes opciones que existen. Un plan de empleo que lleva en marcha 21 años. Va destinado a los colectivos más vulnerables, a los que lo tienen más difícil. Una jornada para poner en valor la necesidad de colaboración entre entidades. Va a permitir a todas las empresas... Las empresas y los empresarios tenemos la visión focalizada en el trabajo, en el negocio, en el ganar dinero y muchas veces nos estamos olvidando de toda esa gran labor social que están haciendo entidades, ya digo, como la Cruz Roja y que evidentemente entiendo que es muy bueno que toda esa mentalidad la tengamos los empresarios para intentar colaborar. Las empresas pueden participar a lo largo de todo el itinerario de inserción laboral que realizamos, no solamente en la inserción o intermediación, sino también apoyar a los usuarios del plan de empleo en la orientación laboral y sobre todo apoyar a los usuarios en la formación. Predif y el Centro Comercial Valsur han formado un equipo de profesionales para acompañar a personas mayores y gente que tenga algún tipo de discapacidad o dependencia si es que necesitan ayuda para hacer sus compras o ir a la zona de restauración del centro comercial. El servicio de acompañamiento estará operativo los lunes, miércoles y viernes de 10 de la mañana a 10 de la noche. Podrán acompañarles desde su casa al centro comercial y de vuelta, ayudarles en sus compras y también en sus ratos de ocio en Valsur. La primera hora del servicio será gratuita, el resto tendrá coste. Y para poder ser atendido habrá que reservarlo con 48 horas de antelación a través de la aplicación de Valsur para teléfonos móviles. Seis personas detenidas es el balance que por el momento deja la operación policial realizada en la jornada de ayer en varios domicilios del barrio de España, en la capital, y en el club de alterne latino. Hoy la policía ha tenido que volver a ese club, que pese a estar cerrado, ha vivido otro sobresalto. Han entrado durante la noche para robar el dinero que quedaba en el interior de las máquinas tragaperras. La policía ha vuelto a precintar el local. El delegado del Gobierno en Castilla y León ha visitado hoy la empresa vallesoletana de aceite Pago de Valdecuevas. La visita se debe a que el Ministerio de Agricultura acaba de dar a esta compañía el premio Alimentos de España al mejor aceite de oliva virgen extra del país en la categoría Frutado Maduro. La empresa lleva ocho años elaborando aceite en Medina de Río Seco. El mejor aceite de España se custodia en Medina de Río Seco. Nos sentimos muy honrados, muy sorprendidos. Pensábamos que nunca se iba a premiar una zona donde no existe tradición olivarera. Como el carácter castellano, el aceite de oliva de Pago de Valdecuevas también está marcado por la climatología. En los periodos de maduración, los contrastes térmicos entre el día y la noche son muy grandes, con lo cual eso nos proporciona un fruto muy afrutado. Es decir, este aceite en la boca no pica ni amarga. El secreto para que tenga muy poca acidez está en que en pocas horas las olivas llegan a la almazara. Desde que se recolecta la aceituna en el árbol hasta que se consigue el producto final en la almazara, puede transcurrir aproximadamente sobre unas tres o cuatro horas. Al contrario que en el sur, donde suelen pasar 24 horas hasta el prensado, aunque España es país productor, el aceite de oliva de calidad sigue siendo un gran desconocido en la cocina. Con un mal aceite estropeamos un plato y con un buen aceite subimos el nivel de un plato hasta tal punto que la gente no se puede imaginar. Pago de Valdecuevas recorrerá el mundo mostrando por qué el aceite de oliva es uno de los mejores alimentos de España. La cadena de restaurantes Popeyes, especializada en carne de pollo, ha abierto su primer local en Valladolid. Se ha inaugurado en el aparcamiento del centro comercial Carrefour del barrio de Parquesol. 25 personas trabajan en este nuevo establecimiento que supone el decimoquinto de la cadena en toda España. Se trata de una franquicia en plena expansión que quiere tener 40 locales repartidos por todo el país antes de que termine el año. En 2019 abrimos nuestros primeros tres restaurantes y ahora con Valladolid ya es el decimoquinto. La verdad que ha sido un año muy complicado, pero la verdad que el éxito y el buen funcionamiento del producto yo creo que está siendo la clave. En Valladolid era un emplazamiento clave que teníamos claro que queríamos aterrizar lo más pronto de este año 2021 y con nuestro franquiciado es yo creo que la puerta de entrada al norte de España. Lorenzo Silva o María Dueña son algunos de los escritores de moda que estarán próximamente en Valladolid, en la Feria del Libro, que empezará el viernes de la próxima semana. Hoy hemos conocido algunos detalles más del certamen. Habrá caseta de firmas y dos sedes con actividades. 52 casetas, 27 de ellas de librerías, 16 de editoriales, 7 para instituciones, la de la organización y la de firmas. Son los grandes números de una cita que tendrá lugar en la Plaza Mayor entre el 4 y el 13 de junio y que verá pasar a grandes escritores del panorama actual. El 4 de junio tendremos aquí a María Dueñas, que estarán con nosotros Luis Landero, Manuel Javois, Nadia Hachmi, premio Nadal, último premio Nadal, Lorenzo Silva, que nos presentará su más reciente novela sobre la guerra también de las comunidades. Estará con nosotros Luis Mateo Díez o Tomás Val. También presencia veisletana con César Pérez Gellida. Tiempo para recordar a tres plumas ya desaparecidas. José Jiménez Lozano, José María Calleja y Josef Pérez. Se recupera el contacto tan necesario con los escritores. Se apuesta por unas fechas que, a juicio de los libreros, son óptimas. Estas citas permiten al sector mirar con optimismo al futuro. Gracias a los eventos estos, como el Día del Libro, la Feria del Libro, los clientes nos apoyaron, nos esperaron cuando tuvimos los tres meses cerrados, que fueron muy duros. Ha habido gente que antes compraba las grandes plataformas y ha reconocido que las librerías son necesarias en la ciudad y han vuelto. La feria se divide en tres espacios diferentes. Dos en el círculo de recreo y el pabellón de la feria, ubicado en la propia Plaza Mayor. Teatro dentro del teatro. Un montaje de hologramas, títeres y visores a través de un artilugio especial denominado Titiriscopio. Con él y con un espectáculo sobre los derechos humanos, la compañía burgalesa Araguaque llega al Teatro Calderón de Valladolid. Aquí un teatro y aquí el Titiriscopio. Parece magia, pero no. En este espectáculo, bautizado como Titiriscopio, hay mucho engranaje y mucho trabajo detrás. Sí, sí que es un trabajazo. Aunque sea teatro en miniatura, el trabajo sigue siendo a escala normal. Para hacer el dispositivo escénico, el Titiriscopio, pues fuimos un grupo de más o menos ocho personas. El artilugio es una reproducción a escala exacta del Teatro Principal de Burgos, de donde es la compañía. Dicimos, bueno, vamos a hacer teatro en miniatura y lo van a poder ver desde unos puntos. A la hora de diseñar los tubos para poder hacer el aforamiento de las personas que lo van a ver, la visual coincide con las visuales reales. Ocho pases para ocho espectadores hoy y mañana en el Calderón de Valladolid y puntos de vista distintos según donde el público se ubique. Aquí, por ejemplo, la visión es la del paraíso en un teatro, pero hay platea, palco o entresuelos. Y este es el montaje, marionetas y hologramas realizados por alumnos del Instituto Vega del Prado de Valladolid. Una ácida reflexión sobre los derechos humanos. Sí, sí, digamos que sobre lo que queríamos trabajar, sobre los derechos humanos, de manera que hemos conformado un cabaret, el cabaret de los desechos humanos. Fantasía y reflexión en miniatura y a escala desde un visor. ¡Quiero! 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 Quiero pronto ver que estoy aquí, Luis. Hoy se ha presentado la nueva edición del Festival Musical Son de Aquí, de Laguna de Duro, que se va a celebrar los días 5 y 6 de junio. Este grupo que están viendo, Aljibe, de Madrid, será una de las principales bandas que forman el cartel de este año. Con ellos también estarán Levith Cuarteto Folk y los Veteranos de las Galias, de Valladolid, el Peluján Cano, de Extremadura, y Banda Malbariche, de Murcia. Como suele ser habitual, el festival será en el entorno del lago, junto con la Feria de Artesanía Arte Lago. Y hasta aquí llega el repaso de la actualidad. En 20 segundos regresa Eduardo Blanco con toda la información deportiva. Hasta ahora.